Música Música Hiveado un año de 13 o 14 años en Páquistán, en el viaje a la iglesia, y mi padre quedó con mi padre y me llevó con mi padre a mi hijo. Hasta que no me dapat. y de manera que no me canta. La carrera es una carrera de un año que me ha hecho una carrera de una carrera. Es un carrera de carrera y un carrera rodada. Los carreraos que tienen un carrera de carrera de carrera, los carreraos que tienen un carrera de carrera. Y los carreraos que se pueden pagar. Hoy, estoy haciendo las ganas de $50000 en los marcha. En el que me dijeron, la gente dice, yo me traigo a la gente. Aquí, estamos en Afganistán. El jefe, el jefe, la la pestaña. El귀ero de Vazas El cabron es un cabrón El cabron es un cabron y las tres cabrones que no tienen Se usa al cabron Se usa un cabron Se usa un cabron Cuando sigue Entonces ellos Messiah También alguien con su cabron que se puede agarrar, hacer una máquina, y hacer una nama de Sadaf. Esto es el Sadaf. Luego de nuevo, se puede hacer una posición de la primera vez. Se puede hacer una posición correcta y se puede hacer una posición correcta. Pero lo que es que se puede hacer una primera vez. Se puede hacer una posición correcta. de la luna de la luna de los dos de los dos de los dos de los dos, El doctor, el doctor, en el caso de su vida de la madre, se le hace el corte de la madre. Aqamandí, el doctor, un cuento de cuatro meses y seis años, y me preguntaron al amigo que él le dijo que todos los ángos de la cultura del país y los ángos de la cultura de la cultura de la cultura y por supuesto que el público de los ángos de la cultura A partir de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura en las 20 personas en las que nos enseñó en la cultura de la cultura por lo que en Afganistán, en el tiempo de 8 o 9 años, me ayudó a dar 45 años, por lo que en ese tiempo, me llevó un viaje en el país, como Argentina, Tanzania, Denmark, Alemania, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan, Turquía, Dubái, Indostán, en un año, 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 por lo que en país nos acompañamos. Mi padre, Niveden Mohamed, San Juan. En mi padre estaba en la Alst participant, y yo tenía una hija que me mataste cerca de 60 años por el mundo. En afganistán, fuimos a los abogados, el señor Rajim Bachch, el señor Amir Mohamed, el señor Raji Saib Amahang, el señor Salim Bachch, el señor Salim Bachch, el señor jefe Fusain Sarahang, yo pasamente era mas habido tu eres exato el actor de mi padre decía que tiene cuando se halla en lavar vea un amigo pero tengo que verlos de los gerencias y yo he estado en ese muy especial por ejemplo para verlos en los años en familia hoy en día con un profesor de mi padre en todos los profesores de los profesores ponds de 30 años, por ejemplo, con el país. Los hombres, el hombre de la Zamax, de los hombres que no tienen nada de otro lado. Si tú estás en el país de una ciudad de Afganistán, el hombre de los que no tienen un país de una ciudad de Afganistán, el maestro de este país. Si es una ciudad de los hombres, no lo sé. Pero la gente fue un parche, a mi padre pensé que yo me había dado a trabajar con el papel de그�am de Pazol, de Bande Katar, de mi madre, padre, yo do la bote. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.